Les presentamos las noticias de hoy lunes 7 de octubre Ataque armado en velatorio en Villacanales deja un muerto y un herido Bomberos voluntarios trasladan a una persona con herida de proyectil de armas de fuego a un centro asistencial Bomberos reportan la muerte de una mujer por herida de bala en vía a las Mercedes Villacanales Capturan a responsables de agredir a su conviviente con un hacha La policía nacional civil da a conocer que la víctima quien presentaba heridas en el rostro fue trasladada a un centro asistencial La PNC explica que los pobladores acusaron al hombre de agredir a su conviviente con un hacha Misma que le fue incautada PNC informa la presión de un hombre en el carrizal Marías Montaña, Jutiapa Evalúan daños causados por inundaciones en Teculután, Zacapa La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informa que lluvias causan inundaciones en viviendas en San José de Teculután, Zacapa Con Red lleva a cabo acciones de respuesta para atender a las personas afectadas por las inundaciones Tres miembros de una familia fueron asesinados con armas de fuego en Los Amates y Zabal En la aldea Finca Nueva Los Amates y Zabal la tarde de este domingo 6 de octubre Se registró un ataque armado en contra de una familia quienes se conducían en una camioneta runner cuando fueron atacados Huracán Milton se intensifica en el Golfo de México y alcanza la categoría 3 El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa que el huracán Milton de categoría 3 mantiene vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora El gobierno de México pruebe vientos de 100 a 120 kilómetros por hora Oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Campeche y de Yucatán Así como vientos de 60 a 80 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 3 metros en Taumagulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo Izabalense TV presentó las noticias de hoy lunes 7 de octubre Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo